Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá. Y bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a estar mostrándoles esta copada página. Ya van a saber por qué es copada esta página. Esto ya lo grabé, pero bueno, lo vuelvo a grabar porque lo había grabado como el culo. Me había agarrado la tos, así que impresionante, o sea, estoy curándome, pero bueno, viste. Sigo poniendo el ventilador porque hace calor, me da calor. Pero bueno, ese no es el tema. El caso acá es que en esta página, por fin, que los que ya me conocen de hace tiempo en el canal, verán que yo cuando hacía la serie esta de los 5 Hot Band del Key, las 5 Hot Random Key, y toda esa mierda, para ver si está grabando, sí. Toda esa mierda. Bueno, básicamente, volvimos una vez más a esta página. Yo volví personalmente a esta página para saber qué pasó con esta página. Digo muchas veces página, ¿no? Bueno, la cuestión acá es que esta página se volvió espectacular porque ahora, como estás viendo acá, sí, acepta pesos argentinos. Y ahora podés comprar tus juegos acá mucho más baratos. Algunos, otros son bastante caros, sí, bastante caros. La gran mayoría son caros, lamentablemente la gran mayoría son caros. Algunos salen lo mismo que en G2A, otros salen más caros que en G2A. Y bueno, bastante complicado. Podés comprar juegos para Steam, Uplay, Battle.net y así, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente acá dice, acá arriba dice, Puchasen, download, Steam, Origin and Uplay Games. Pero bueno, creo que también tiene Battle.net, Velo, World Warcraft y Xbox y toda esa mierda. Bueno, básicamente que tiene diferente esta página. Bueno, que cuando vos compras un juego que es carísimo, si vemos por ejemplo este que dice 37% de descuento, pero en realidad tiene la mierda, te dan un free game. Que el free game, ahora no lo puedo ver, pero el free game lo que dice básicamente es que te dan un juego random, al azar, desde, que puede salir desde 2,99 dólares hasta 59,99. O sea, de 3 hasta 60 dólares puede salir el juego. Te va a tocar un juego de mierda, no te quiero cagar la alusión, pero me parece que te va a tocar un juego de mierda. Igual, si querés probar e intentarlo, podés hacerlo tranquilamente. Por ejemplo, el FIFA 17 está a 623 pesos y te dan un juego gratis al comprarlo. Lo mismo que con el ruso. Después acá, esto algún día, algún día haré una, un, un, cinco hotkeys. Estas son las hotkeys. En la anteriormente cuando me había tocado las hotkeys eran todas las mismas que estaban para elegir. O sea, una verga. Pero, esta vez, tal para decir lo han cambiado, no sé qué onda, viste, pero, está muy, eh, copado. Así que, por ejemplo, acá si vos compras un hotkey, te sale 30 pesos argentinos y te dan cinco gemas, que las gemas no sé si son para intercambiar o qué mierda, la verdad, ni puta idea, ni si es para comprar, la verdad, no sé. Después tenés cinco hotkeys que te salen 121 pesos argentinos, te dan 10 gemas y un HRK bonus, que me imagino serán un juego o alguna boludez. Ah, un HRK bonus quiere decir que te va a tocar un juego de estos que están pasando por acá, básicamente, ¿sí? Un Assassin's Creed Liberation, un Sniper, Ghost Warrior, Unity Justice, no sé, un Mafia 2, no, Mafia 3, ¿qué Mafia 2? Un Darkness 2, un Resident Evil 5, un Mafia 2, un Far Cry 3, un medallo de honor, así que, te puede tocar eso. Y, si compras los 10, te dan, te sale 212 pesos con 15 gemas y otro y un HRK bonus. Después tenés, acá, esto te dice los que están, los que ganaron, básicamente, ¿sí? Me parece que los que redimieron, o sea, los que canjearon el código, ¿qué juego les tocó? Bueno, acá están viendo que a Finpony le tocó el Civilization 5, que a uno le tocó el CSGO, yo no sé desde qué punto esto es cierto, ¿viste? Pero bueno, hay que probar suerte, básicamente, ¿sí? Bueno, pero no vengo a mostrarles esta página, ¿sí? Como quien no quiere la cosa, si no quiero que vengo a mostrar porque sé que los juegos están caros y muchos van a decir ¡eh! Los juegos carísimos, son una verga, ¿no? Esto está bueno, ¿sí? Esto está bueno que tenga el feedback, básicamente, que uno sepa antes de comprar si el juego funciona, Ves que te pone very good, fast, quick, un-reliven, Este te habla en alemán, ¿sí? 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 Que tenga, ¿sí? No, como que lo saque si lo tiene, está recontra escondido porque yo nunca lo encontré. Perdón, ¿eh? Bueno, pero, lo copado de esta página está acá, donde dice Make Bundle. Y, quédense hasta el final del video porque voy a decir algo copado y no me diga que se cortó el internet porque me cortó la chota, básicamente. A ver, no, no, no se cortó, perfecto. Fue un microcorte ahí. Bueno, acá estás viendo que, ¿qué es esto? 5 Bundle, 10 Bundle, bueno, básicamente vas a poder comprar 5 juegos a tan solo 16 pesos argentinos o 10 juegos a 31 pesos argentinos o 15 juegos a 46 pesos argentinos. ¿sí? Básicamente te estás ahorrando mucho dinero. ¿No me crees? Vas a ver ahora cuando yo te diga al final del video. 5 Hot Bundle con 3 gemas 16 pesos. 10 Bundle con 4 gemas 31 pesos y 15 Bundle con 5 gemas 46 pesos. Estos son los juegos que vas a poder elegir. ¿Cómo elegir? Claro, vas a poder hacer trampita. Vas a poder agarrar cada juego, ¿sí? Por ejemplo, te voy a tirar los precios de algunos de los que están acá. Por ejemplo, el Green Ranch sale al día que estoy haciendo este video. Seguramente más adelante obviamente los precios cambian. Así que fijate la fecha de este video. Bueno, lo digo para la gente que lo va a mirar más adelante o dentro de 3 meses. Bueno, la fecha solamente rige para este video por el tema de que el precio. Perdón, rige para este video porque los precios cambian. Por ahí no cambian nunca por ahí para cambiar. Por ejemplo, el Green Ranch sale 4 dólares con 79. El Slepping Valley sale 3 dólares con 99. El Dogos sale 11 dólares con 99. El Shift sale 0,99 y el Office Battle sale 0,99. Este sale 15 dólares. 15 dólares. Y así muchos más. Y vos mirás Kevin, pero para qué mierda me sirve esto. Bueno, si vos sos de tradear en Steam, si vos sos de hacer regalos en Steam, si vos sos de vender en Steam, no, porque no vas a poder vender, pero podés vender por G2A. Que, dicho sea de paso, quise vender algunos que hay de acá en G2A, pero están más baratos. Es decir, en Steam salen, por ejemplo, qué sé yo, este sale 15 dólares en Steam, pero si vos te vas a G2A está 8 pesos, 10 pesos, 15 pesos argentinos, o sea, no tiene una mierda, no vale una mierda, pero en Steam sí que vale, ¿entendés? O sea, en Steam vale, así que si vos lo vas a tradear o lo que sea, básicamente, sirve, no sé, qué sé yo. Así que, bueno, vas a poder hacer trampita, este creo que está 20 dólares, ¿sí? porque yo lo tengo, 20 dólares, así que, lo que vas a poder hacer es básicamente eso, vas a Steam y pones Sleave Stream 5.000, tanto, tanto sale, bueno, no sé si me conviene o no, Motorola, 20 dólares, pumba, lo compro, ¿entendés? Ya con este solo, o con este solo, ya recuperaste lo que perdiste, ¿sí? si vamos al precio dólar, precio argentino, ya recuperaste lo que perdiste, porque 16 pesos en dólares, este es un dólar, o sea, vos acá estabas apostando un dólar, en realidad no estabas apostando, estás invirtiendo un dólar y estás sacando 15 dólares, 20 dólares, este sale 12 dólares, es decir, ya con un juego recuperaste lo que perdiste, ¿entendés? entonces esto te conviene mucho por el tema de revender las key y todo, ¿sí? básicamente, entonces, ¿qué me incomodo para comprar? fácil, vas a Mike Bundle Now, ¿sí? vas a elegir los 5 juegos y le das a Buy Now, ¿sí? así que por ejemplo, yo elegí este, este, vas a hacerlo en modo más rápido básicamente, y le das a Buy Now, le decís que Yes, ¿sí? y, ¿qué apareció acá? He los a Pay, sí, porque vas a poder pagar con Rappi Pago los juegos acá, lo vas a poder pagar con Rappi Pago y también puedes pagarlo con el Wallet de HRK, pero si no tenés Wallet, si no tenés tarjeta de crédito, no te preocupes porque vas a poder pagarlo como pagas en G2A, básicamente, vas a agarrar, vas a aceptar los términos Place Order, ¿sí? y te va a salir el carterito que te salió siempre, ¿ves? que te sale 16,66 y puedes pagar con Pay Pal, con Pago Fácil, con Rappi Pago, y, si miraste el video de las diferencias de G2A y bien aquí, vas a poder pagar con G2A Wallet, con lo cual, vas a pagar esto y no impuestos adicionales, básicamente, así que, muy, muy, muy copada esta página, muy, muy copada esta página, así que, te la recontra recomiendo, y para la gente que se quedó hasta el final, les quiero decir que, bueno, ahora, cuando están viendo este video, estamos en pleno sorteo todavía, pero, pero, aquella gente que se haya quedado para que, voy a ver si está grabando, si, aquella gente que se haya quedado hasta el final, si, voy a hacer el próximo sorteo, ¿saben lo que va a ser? un bundle de estos, si, un bundle que yo ya compré, si, un bundle que yo ya compré para probar, a ver si funcionaba, ¿saben cuánto, cuánto me salió el bundle de estos? o sea, compré el de 5, me salió 16 pesos argentinos, bien, si vieron un pequeño corte porque, hubo un poquito de ruido, entonces, bueno, para voy a cortar y a la mierda, antes de decir lo que iba a decir, este, podés, eh, comprar los créditos, si, o sea, 5 dólares te salen 75 pesos, 10 dólares, 151 pesos argentinos, y así, básicamente, vas a poder comprar el wallet para comprar acá, básicamente, ¿sí? así que, eso, bueno, lo que iba a decir, básicamente, que compré el de 5 bundles, me salió esto, aunque no lo crean, me salió esto, 16 pesos, adivinen cuánto pude recuperar, ¿saben cuánto está valorado? los 5 juegos que próximamente voy a sortear, tipo un paquete, entonces, aquella persona que la gane, se va a llevar esos 5 juegos, y básicamente, va a tener en su biblioteca de Steam, o va a poder vender, eh, ¿saben cuánto, sale, en todo lo que, los juegos que elegí, y eso que elegí alguno nomás de la lista, eh, me faltó más todavía, pero elegí alguno de la lista, y tan solo, tan solo pagué, o sea, 16 pesos, o sea, un dólar casi, eh, más de 50 dólares, sí, o sea, pagué, 16 pesos argentinos, y a cambio, recibí, casi 600 pesos argentinos, o sea, ¿sabés lo que es eso, chabón? ¿sabés lo que es, eh, invertir así, es decir, pagás, poquito, un dólar, y recibí a cambio, más de 50, en términos de juego, digamos, en, eh, valorado, el, el, las case, valoradas, todas juntas, salen 50, más de 50 dólares, todas juntas, o sea, ¿sabés lo que copado que está eso? Perdón, eh, o sea, está genial, está súper, súper, así que, nada, muchachos, disfruten, así que, saben, así que ya saben, en el próximo sorteo, va a ser eso, voy a sortear el pack, de juegos valorados, en 50, más de 50 dólares, ¿sí? Así que, este, estén atentos a mi canal, si no estás suscrito, suscríbete, porque los sorteos van a venir un poquito más seguidos, ¿sí? Por ahí, eh, en estos meses van a estar seguidos, después va a haber un tiempo, donde vamos a parar con los sorteos, y así básicamente, así que, estate atento también a mis redes sociales, de Facebook, de Twitter, que voy a empezar a publicar pelotudeces, por ahí, así que nada, muchachos, hasta acá, este, por acá, este video, no sé qué mierda dije, pero no importa, así que nada, hasta acá, este video, espero que te haya gustado, si te gustó, dale like, compartilo con tus amigos, para que se enteren de esta, maravillosa obra de arte, de pagar 16 mangos, y que a cambio, uno, los juegos, por ahí serán una poronga, los juegos, pero, pero, eh, recuperás, lo invertido, y eso está muy bueno, y es muy, eh, gratificante, se dice, ¿no? gratificante, saber que, uno pagó, un dólar, o 16 pesos, y, a cambio, recibe, más de 50 dólares, o más de 500 pesos, es, genial, así que, prepárense, porque, el viernes, termina el sorteo actual, y, si no lo viste el video, te recomiendo que lo veas, que es el anterior a este, y, sobre todo, sobre todo, la semana que viene, se viene este sorteo de, el pack de, de juegos, valorados en 50 dólares, para que lo puedas traviar, para que lo puedas regalar, o, para que lo puedas vender, así que, te mando un beso grande, te quiero un montón, y nos vemos, en la próxima, chau, crack. Chau,